Muchas veces son propiedad de las naciones esos ejemplares, solo estamos resguardándolos, cuidándolos y demás para que tengan lo mejor aquí. El Santuario Jaguar en el Parque Reino Animal en el Estado de México es un recinto que favorecerá el rescate, la rehabilitación y la liberación de los ejemplares en resguardo. Inició hace ya varios años, hace cinco años aproximadamente, que recibimos a un jaguar producto del decomiso de la autoridad, que sí lo podíamos resguardar. Llegó pequeño y pues claramente ahí nos inspiró y entendimos que la causa era muy importante, pero a manera integral, porque no sucede a este tema del decomiso, cómo podemos colaborar. Y de ahí nació hacer un proyecto que no solo fuera el refugio de los ejemplares rescatados, sino que también educara. Educar a qué tenemos que hacer, primero hay que entender de la especie cómo está, cuántos quedan, todo esto, y qué podemos hacer para que no suceda esto desde nuestras casas. Estamos tomando muchas decisiones que afectan los hábitats, entonces de ahí nació la idea de crear este centro. Se han sumado esfuerzos con una chocolatería internacional para crear el espacio de 6 mil metros cuadrados, solo para el cuidado, concientización y apreciación de esta magnífica especie. Tenemos cinco jaguares adultos y una de un año, que nació hace precisamente el 24 de diciembre, entonces son seis en total. El centro básicamente es para que se viva de manera muy emocional, muy interactiva, lo que es el jaguar y cómo puedo contribuir. Entonces es un paseo familiar súper educativo, súper enriquecedor. Entonces invitarlos a estas vacaciones que van a estar ahora sí que en diciembre y se vengan, se den una vuelta y pues el jaguar es lo más nuevo, pero pues son las otras 12 áreas a visitar dentro del parque con conceptos similares en educación.